bienvenidos a occidental image y hoy a petición de uno de los suscriptores del canal vamos a hablar de esta película ciertamente olvidada yo incluso la tenía medio olvidada del año 2008 llamada hancock protagonizada por will smith y también tenemos por ahí en el reparto a charlis terón producción del director peter berg y bueno qué puedo decir yo también tenía medio olvidada esta película cuando me la pidieron es que me hizo clic algo en la cabeza y dije así hancock en realidad es película que nunca ha olvidado y creo que a muchos nos pasa no olvidas hancock pero tampoco la recuerdas demasiado te acuerdas de algunas escenas recuerdas que te hizo reír que tenía algunas escenas de acción bastante guapa pero que al final no era la gran cosa y yo seré sincero peter berg no es un director que me apasione pero es un tío que a veces sabe hacer buenas escenas de acción entonces ahí es donde se nota que hice el punto fuerte y la poca gracia que tuvo esta película vale es que uno de los guionistas era vince guilligan vale que años después sería recordado por ser el artífice de breaking bad donde demostraría una gran capacidad como creador vale entonces yo creo que ese punto de la acción de peter berg y este rollo burlesco socarrón del guilligan que sabe imprimir a veces en las escenas de sus historias y sus personajes pues parieron este producto raro y luego está will smith no will smith ya sabéis que tuvo tuvo sus etapas no a finales de los 90 tuvo la etapa de chico malo hacia las de bad boys luego en los 2000 entramos ya en esta etapa de de tipo afligido de tipo a tipo duro pero afligido no entonces empezó con por ejemplo yo robot de alex proyas no luego pasó a otro otra otro espectro de tipo afligido no cuando hizo la película de en busca de la felicidad con su hijo jayden una de las mejores que ha hecho luego de tipo honrado y trabajador y luchador y soñador del american dream pasó a hombre castigado por sus pecados que va a redimirse con siete almas y entonces como al hombre no lo nominaban al oscar que es por lo que está ardido este señor o sea le doy cariño will smith pero la verdad a veces parece que le pique ya sabemos que años después hizo ese show de no voy a los oscar porque son racistas no nominan a su vicente pues entonces se ve que ya el mismo año que hacía siete almas se levantó un día y dijo sabéis que me vais a comer los huevos pero por detrás y se prestó para hacer esta película hancock donde era bueno todo lo contrario de lo que había venido siendo es decir probablemente el personaje más despreciable cínico y vamos de malas maneras que ha hecho es decir un tipo de personaje que muchos actores no querrían interpretar en su carrera porque sería como la peste este papel podría acabar con carreras o sea es así y hancock de queda bueno pues hancock viene a ser una especie como de giro al ya tan manido sobre todo ahora tema del cine de superhéroes pero claro nos tenemos que situar repito en el año 2008 porque esta película se gestó después de los primeros buenos tiros de marvel vale cuando llegaron pues x-men spiderman luego otros tiros no tan buenos hulk dar devil bueno hulk está muy bien está muy menospreciada pero está bien el punisher todas estas y se estaba recién empezando con lo que ahora es el mcu es decir llegaba a ir o no como ha llovido o sea parece broma pero es que han pasado casi 15 años de esto y hancock te plantea lo siguiente te dice los superhéroes muchas veces son queridos eso es un prototipo de superhéroe hay otro prototipo de superhéroe que es denostado que no es querido que aunque hace el bien le atacan bueno un caso muy conocido yo que sé spiderman no que j j j jameson siempre le dice que es un delincuente que es un ladrón pero bueno él intenta dar lo mejor de sí pero entonces aquí como que esta película te dice bueno y qué pasa si ese superhéroe no sólo le importara una mierda lo que dijesen de él sino que además fuese un despojo social es decir representar un montón de malos valores fuera mal hablado sucio prepotente alcohólico y bueno fuera un verdadero desastre no a pesar de tener todos esos poderes pues bueno eso es hanko y en el papel pusieron a will smith en mi opinión una elección bastante buena no diría muy 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 buena se me ocurren algunos otros que podrían haber hecho un papel de estas características pero es verdad que fue una buena elección hasta tal punto que su presencia en la película le acaba dando dos o tres puntos más es decir tú esta cinta le quitas will smith y sinceramente no le queda mucho esa es la verdad y bueno yo lo tengo que decir yo vi esa esta película pues cuando la estrenaron incluso yo siendo crío bueno crío que tendría 11 12 años una cosa así pues tampoco me apasionó o sea no como otras películas de superhéroes que yo veía y las podía ver otra vez y otra vez y otra vez o sea yo x-men siempre me apuntaba spiderman cuando quieras incluso la de hulk la había algunas veces punisher que no se diga the devil tres cuartos de lo mismo o sea ningún problema con esas películas vale pero sinceramente no me pasó con hanko tengo que decir que tiene escenas muy buenas vale sobre todo el principio de la película y yo creo que la cosa que alcanza su clímax en la escena del atraco vale con los tipos que van armados con bombas y tal esa escena es es canela pero esta película tiene un problema y es que en la segunda mitad cae a plomo contra el suelo sinceramente o sea realmente lo que estropea esta película es el personaje de charlis tenor y me sabe mal decirlo porque el problema no es charlis tenor ella es una excelente actriz el problema es su personaje y lo que acaba suponiendo para la película o sea tenemos a un superhéroe que es un poco un superman vale salvo tirar rayos por los ojos pues vuela tiene súper fuerza es súper rápido pero es verdad que podrían haber caído en el tópico y en el cliché que es lo de siempre aparece un superhéroe y le tiene que aparecer un némesis le tiene que aparecer un supervillano que tiene unos poderes similares o los mismos y lo va a tener que enfrentar y van a destruir la ciudad entonces no no hicieron eso pero como que casi sí y realmente la explicación y el argumento que dan para llevar a eso a mí siempre me desagrado o sea la primera de película genial de hecho si se hubiera mantenido en esa línea esta película hubiera sido de culto o sea eso está clarísimo hubiera estado en esa estantería rara de películas tipo kikás vale no sé si me entendéis pero no tristemente se queda en un quiero y no puedo no se queda en un intento de y es lo que para mí le baja puntos ojo se deja ver o sea es una película entretenida y que tiene chistes sobre todo el principio muy buenos o sea por favor incorrección política a tope una película que hoy en día difícilmente la veríamos y menos con actores de esta talla o sea el momento que va el personaje de will smith por ahí y le dice una señora puedo oler que apestas alcohol desde aquí y él se gira y le dice pues porque he estado bebiendo puta zorra ya que esas líneas de diálogo del personaje protagonista son brutales no y como luego le intentan enseñar a que tenga buenas maneras a que no destroce todo porque el tipo como que ni mide lo que hace es un irresponsable son muy buenas pero el momento que agarra esa plancha de la lámpara y la hace un disco y la lija para cortarle la mano a uno es que es brutal o sea esas salidas que tiene la película que yo estoy seguro que esto es cosa de killigan son de 10 tío el problema es que luego se van por otro camino o sea se ve que no sabían cómo terminarla o cómo cómo salirse del cuadrante típico e hicieron como quisieron sacar el pie fuera pero como que no se atrevieron del tono y al final se tambalearon y se cayeron eso es la pena y eso que el concepto era bueno no porque en el fondo es como si coges a superman pero lo fusionas con diógenes o sea tal cual como como el filósofo diógenes no el cínico es así en la fusión perfecta o sea hanko que es un diógenes de superhéroe ya sabe que la el clásico mito no o anécdota que hay no que dicen que diógenes estaba pues en su barril ahí tirado y de repente apareció el emperador alejandro magno uno de los hombres más poderosos que ha habido en la historia de la humanidad y bueno evidentemente todos los de esa ciudad fueron a ver al emperador a idolatrarlo no todo el mundo quería estar cerca de su magnificencia pero diógenes fiel a su cinismo el cinismo que entendemos dentro de su filosofía no tanto el significado que entendemos hoy por cinismo no fue a verlo porque su definición era despojarse de todo lo material de todo lo terrenal era un hombre que comía con los perros iba casi desnudo por ahí no se bañaba es decir se había desapegado de todo lo corruptible no de todo lo innecesario y entonces alejandro magno que conocía sabía del nombre de diógenes y que supo que no quiso ir a verlo como hacían todos fue a buscarlo y cuando llegó pues le dijo aquello de bueno el gran diógenes no he oído cosas de ti y te tengo cierta admiración dime qué puedo hacer yo el gran alejandro magno por ti pide y te daré lo que quieras y diógenes le dijo a me vas a dar lo que quieras bueno pues apártate que me estás tapando el sol un cachondo el cabrón o sea así de cínico digamos ese rollo burlesco irónico de sátira de ese tipo y bueno alejandro magno pues se cuenta que no se lo toma mal y que bueno debió hacerle gracia al comentario porque luego se contaba que él decía bueno si yo no fuera alejandro magno me gustaría ser diógenes pues bueno hanko que es una perfecta fusión de este concepto y hubiera funcionado muy bien pero en mi opinión se estrella es una película que podría haber sido de ocho de notable por lo menos se queda en un 6 está bien y incluso yo diría un 5 porque es que de verdad para mí el final es una cagada pero bueno habrá algunos que estoy seguro que le tendréis más simpatía y que no estaréis de acuerdo y otros que incluso seréis más duros que yo y diréis que esto es una mierda no creo que sea tampoco ni una cosa ni la otra pero vaya esta es mi opinión y así os la he contado y ahora en spoiler bueno una pequeña cosa y es que o sea me parece una estupidez lo del personaje charlie stern o sea te quieren contar el origen de los superpoderes de will smith me parece bien pero primero porque lo haces en esta película yo sea yo creo que si hubieran tenido fe en la cinta por lo menos hubieran dejado esta opción abierta a una secuela vale si hubieran centrado en que hancock se hiciera una imagen de sí mismo buscar el camino del bien aunque suene un poco moñas y haber dejado su trabajo en la encrucijada contra malhechores pero al final se tiran para ese lado que no acabo de entender muy bien que el personaje charlie stern es muy irritante no me gusta se estropea lo divertido de la película donde aparece y al final no quieren meterte un villano pega patadas que pelee con will smith y rompa la ciudad pero sí que lo terminan haciendo porque es exactamente lo que ocurre en varias escenas cuando él pelea contra charlie stern o sea y te juegan con la baza de que a es una mujer no te lo esperabas que en ese momento pues bueno aún podía tener cierto tipo de gracia hoy en día esto hubiera sido hiper previsible o sea hubiéramos dicho bueno bueno ya estamos con lo progre ya te han metido a la mera y su pega patadas pero en fin no sé para mí una opinión desacertada y no sé no yo tampoco sé realmente cómo hubiera terminado esto pero ya os digo que así no y para mí eso estropea la película con una moralina muy barata y con un personaje que estropea la dinámica y el ritmo del film o sea me lo desbalancea las fresas están muy buenas pero macho yo no le he hecho salsa barbacoa a las fresas porque no pega pues aquí lo mismo en fin si os ha gustado la reseña ya sabéis darle like compartir el vídeo suscribiros si no habíais hecho comentarios que recordáis de esta película hanko cuál es la escena más célebre o cómo hubierais acabado vosotros la película que hubierais hecho realmente con el personaje de charlie stern ponerlo en los comentarios y bueno si queréis colaborar con el canal ver reseñas antes que nadie pedir alguna reseña a vuestro gusto a la carta y colaborar para que pueda seguir haciendo esto pues tenéis aquí abajo el botón de unirse el link a patreon y el link a paypal muchas gracias y nos vemos en la próxima y